Hay hombres a los que no los vence el tiempo, ni siquiera la muerte con su cruel manto negro. Hay hombres que traspasan épocas, siglos, y se convierten en suerte de faro para los que le suceden. Con antorchas en mano, como le hiciese por primera vez a que el grupo de jóvenes, justo en el centenario del natalicio del apóstol, los matanceros desfilaron este sábado en homenaje a quien tanto quiso y defendió su patria. Que lo escuche el imperialismo, ¿dónde está Martí? Aquí. Proclamaron los matanceros en su andar por la céntrica calle milanés. Se realizó un emotivo acto para homenajear al apóstol en el 171 aniversario de su nacimiento. Martí, 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 Martí.